Bueno, tené un nuevo video. Ay, seguimos a sus muertos, por supuesto, ¿tá dotesí? ¿Tú me pones? Voy a contar con ustedes que estarán en la descripción, en la descripción. ¡Ay, no entiendes, me están llegando! Empecemos, pues, ¿tá dotesí? Bueno. ¿Cómo se fue? ¿Cómo se fue? Es como se hizo un muerto. así con la copa bien y de la copa bien de empecemos Sin algo en el orden de desordenado o sea kim o el debido producto en los millones de los que hay que hacer no se devuelve a disparar in Nd n esto se puche esperen ya ya está así bueno al fin así así bueno le voy a ver un pequeño este es el este es el este es el el momento que es la mazita pues la mazita esta es el este es el este es el este es el este es el porque yo no soy empleado de esto es así el principal es el esta es el está listo esta estoy listo listo esto y 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